Hola campeones y campeonas un saludo y un abrazo para todos espero que se encuentren muy bien estuve un tiempo ausente pero estoy aquí nuevamente y con un tema bastante interesante les traigo una plantilla con la que ustedes pueden añadir información y registrar sus ventas usando un botón no se preocupen les voy a mostrar en pantalla como funciona esta magnífica plantilla antes de continuar le invito para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que seas notificado de nuevos temas muy bien les voy a contar las funcionalidades de esta plantilla con la cual pueden manejar las ventas de cualquier negocio como pueden ver en pantalla tenemos una vista general un menú en el cual tenemos por ejemplo las ventas de cada uno de los meses de igual manera tenemos las ventas por trimestre un detalle importante ya que a algunas personas les gusta ver este tipo de información de igual manera tenemos obviamente el total del año y tenemos las ventas por primer y segundo semestre y como pueden ver también tenemos un pequeño gráfico para darle un poco más estética a la plantilla muy bien aquí abajo tenemos cada uno de los meses simplemente damos clic sobre el mes que queremos o también podemos utilizar dando clic en cualquiera de estos por ejemplo voy a ir al mes de enero le damos clic allí como pueden ver tenemos acá el mes de enero si queremos volver al menú nuevamente simplemente le damos clic a este botón y aquí estamos nuevamente en la pista general vamos a volver aquí el primer mes como pueden ver aquí tenemos cuatro campos donde nosotros podemos añadir los datos de una venta tenemos por ejemplo el nombre del cliente añadimos el producto el valor o costo del producto y si queremos también podemos vincular un código para cada producto una vez que hayamos llenado la información aquí le vamos a dar al botón añadir y toda la información se nos va a agregar aquí tendremos el cliente producto valor y código adicionalmente se nos va a agregar la fecha a este lado vamos a probar por ejemplo vamos a escribir marcus que me compró el valor de 45 mil le vamos a añadir un código y le vamos a añadir como pueden ver aquí ya nos aparecen los datos el nombre el producto el valor y el código igualmente la fecha aquí tenemos la fecha del día de ayer y aquí nos sale la fecha de hoy 17 de septiembre es importante que tengan en cuenta que esta fecha no cambia vamos a seguir añadiendo más información por ejemplo diana comprobó unos interiores por valor de 30 mil y le vamos a añadir el código 11 y le vamos a añadir como pueden ver aquí ya nos aparecen los datos como pueden ver aquí ya nos aparecen los datos funciona muy bien esta plantilla vamos a poner otro dato más vamos a poner otro dato más Mateo que compró una corbata por valor de 15 mil y le vamos a añadir el código 11 y le vamos a añadir vamos a poner un dato más Juan que compró también igualmente una corbata por valor de 15 mil y le añadimos el código damos añadir y como pueden ver la plantilla funciona perfectamente bien aquí tenemos la información que acabamos de añadir y también tenemos la fecha a este lado nos van a aparecer como una especie de categoría donde tenemos algunos productos en este caso estamos manejando productos de un almacén y aquí tenemos los productos que tal vez son los que más se venden aquí tenemos por ejemplo pantalón y aquí a este lado tenemos 245 mil este es el total de los pantalones que se han vendido es decir si durante el mes de enero vendí por ejemplo 20 pantalones entonces este total es el total o el valor de los 20 pantalones vemos aquí otros valores que por ejemplo aquí no hay ningún valor ya que no hemos vendido ninguna camisa pero vamos a agregar el dato vamos a suponer que Luis compró una camisa por un valor de 72 mil le podemos agregar un código para vincular el producto y le vamos a añadir como pueden ver acá en camisa ya tenemos un valor de 72 mil que es precisamente este y si volvemos a añadir que otro cliente por ejemplo Mateo compró igualmente una camisa por valor de 72 mil y le añadimos el código le vamos a añadir y nos damos cuenta que en camisa ya tenemos 144 mil que es precisamente estos dos valores que se van sumando el total de cada producto esto es muy interesante porque nos da la idea de cuáles son los productos que más se vendan igualmente en este punto tenemos el total del mes aquí tenemos entonces que en bolso no hemos vendido todavía ninguno pero vamos a hacer la prueba vamos a suponer que Gabriela me compró un bolso por un valor de 70 mil le vamos a añadir un código cualquiera le damos añadir como podemos ver ya nos aparecen los 70 mil aquí si es lo que acabamos de añadir otro detalle bien interesante en esta plantilla es que tenemos un buscador dinámico aquí lo tenemos aquí ponemos la palabra que queremos buscar en toda esta información si la palabra existe nos va a aparecer aquí y de igual manera nos va a decir aquí cuántas coincidencias hay de esa palabra por ejemplo aquí tenemos el número 11 y nos indica que tenemos una coincidencia entonces aquí podemos buscar cualquier palabra ya sea el nombre del cliente algún producto el costo o igualmente también podemos buscar por código vamos a buscar por ejemplo un nombre vamos a escribir Mateo y aquí nos indica que Mateo lo tenemos seis veces como podemos ver aquí tenemos tres en pantalla si bajamos un poco más aquí vamos a encontrar las demás si yo quiero saber por ejemplo Diana que productos ha comprado vamos a buscar Diana y me aparece cuatro veces nos damos cuenta que Diana ha comprado interiores zapatos seguimos buscando también ha comprado medirías y fajas como pueden ver este buscador funciona yo quiero saber por ejemplo cuántos zapatos vendí durante el mes dame a escribir la palabra zapatos y me aparecen siete coincidencias aquí los tenemos cinco a la vista y si bajamos un poco más pues vamos a encontrar las siete coincidencias aquí tenemos que Santiago también compró zapatos yo quiero saber haré más de los zapatos que otros productos compró Santiago entonces vamos a escribir aquí Santiago y solamente ha comprado un producto que son los zapatos si Santiago vuelve a comprar por ejemplo una camisa por valor de cincuenta mil en este caso no les quiero poner código le vamos a añadir y aquí en lugar de una coincidencia ya tenemos dos Santiago ha comprado dos productos que en este caso es la camisa y los zapatos también podemos buscar por código si nos acordamos del código de algún producto simplemente lo añadimos aquí vamos a escribir por ejemplo once y solamente tenemos una coincidencia que es esta podemos buscar algún otro valor y me aparecen cuatro coincidencias para que estas categorías nos puedan sumar los valores es muy importante escribir la palabra tal cual como está es decir la palabra pantalón debemos escribirla con tilde si escribimos la palabra pantalón sin tilde no nos va a sumar el valor aquí vamos a probarlo vamos a escribir por ejemplo Santiago que compró un pantalón lo vamos a escribir sin tilde por valor de cuarenta y cinco mil lo vamos a añadir cualquier código le damos añadir y nos damos cuenta que siguen habiendo los mismos doscientos cuarenta y cinco mil no sumó este valor ya que la palabra está mal entonces vamos a cambiar esta palabra pantalón le vamos a poner la tilde y nos damos cuenta que de doscientos cuarenta y cinco mil pasó a doscientos noventa mil es muy importante que tengan en cuenta esto volvemos a la vista general y aquí encontramos que nos van sumando los valores vamos a ir a otro mail por ejemplo mayo vamos a poner que Camila compró un bolso por valor de cuarenta y cinco mil y le vamos a poner el código cuando nosotros buscamos una palabra nos va a aparecer este color que nos va a indicar donde están los datos o las coincidencias que nosotros estamos buscando si nosotros buscamos una palabra que no se encuentra en esta información por ejemplo nos va a decir aquí no encontrado buscamos zapatos tampoco existe si añadimos acá a Juan que compró unos zapatos por noventa mil y añadimos un código cualquiera le vamos a añadir y como vemos aquí tenemos zapatos si buscamos a Juan ahí tenemos el color como pueden ver esta plantilla es bastante útil le va a servir muchísimo para agregar tus ventas y buscar información de una manera dinámica volvemos al menú como pueden ver en mayo ya tenemos unas ventas que son ciento treinta y cinco mil estamos viendo aquí el total de estas dos ventas bien llegamos al final de este tema si deseas adquirir esta plantilla debajo del video te dejo mi contacto campeones y campeonas nos veremos en nuestro próximo tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!